Eran aproximadamente las 10 y media de la mañana, por las inmediaciones de Girón Cisneros y Girón Comuneros, donde los vecinos del lugar alarmaron de la presencia de un presunto delincuente que llevaba mercadería hurtada. Luego de un seguimiento por las indicaciones de los vecinos, detuvieron a Humberto Gálvez Lizarbe, de 58 años de edad, alias Toño, quien tenía en su poder un bolsón con 16 bolsas de detergente de marca Opal de 360 gramos y un bolsón de detergentes de 30 unidades. Aparentemente, estos productos fueron extraídos de un comercial de Girón Cajamarca y José Olaya. El sospechoso habría sustraído la mercadería desde una motocarga para luego escapar del lugar, siendo aliado a escasas cuadras y recuperando la mercadería. Asimismo, se logró el traslado del sujeto a la comisaría de Huancayo para efectuar la denuncia e investigaciones del caso. Gracias.